Hoy nos da tristeza pues de pronto uno va a entregar un animalito al que ya está acostumbrado pero pues también contentos porque ya se va a ir a descansar. Es la expresión más contundente de que el cambio lo construimos todos pues este es un proceso que si bien lo tengo yo en mi calidad de alcalde el privilegio de presidir es el resultado de una lucha social. Amigos ambientalistas, amigos animalistas, con esa misma unidad y esfuerzo colectivo que hizo posible, gracias a ustedes, que hoy Santa Rosa de Cabal esté a punto de decirle adiós a las carretillas. Un gobierno sensible con los animales que consigue a las otras especies no como objetos sino como seres que sienten, que tienen derechos humanos, naturaleza y animales. Muchas gracias señor secretario de gobierno, señor alcalde, la nueva administración, demasiadas gracias. Siempre quisimos a nuestro trabajo como cabretilleros que fuimos. Gracias por habernos escuchado mis palabras. Mil y mil gracias por ayudarnos a darle el mejor regalo a Santa Rosa de Cabal de sus 176 años. A partir de este momento no tendremos más carretillas transitando el municipio. Dios los bendiga.